La selección femenil de rugby sub 20 del estado hace historia tras conseguir por primera ocasión su pase a una olimpiada nacional de la especialidad. Las porteñas quedaron ubicadas en el cuarto puesto de la clasificación, con lo que consiguieron su lugar y refrendaron su compromiso por trabajar fuerte y representar a la entidad veracruzana. Sí, ya nos preparamos este fin de semana, fuimos a las clasificatorias en Puebla y ya gracias a Dios ganamos los partidos necesarios para clasificar a la olimpiada que va a ser en mayo. Entrenaremos duro, duro, duro al 200% para llegar a una medalla que preferimos obviamente es la de oro. La olimpiada nacional se realizará el próximo mes de mayo en la ciudad de Puebla, en donde las jarochas buscarán conseguir una presea para Veracruz. Sí, claro, porque el tercer lugar, que es Morelos, no nos ganó, empatamos contra ellos. Simplemente quedaron en tercer lugar porque en otro partido metieron, podríamos decir, una anotación más. Ese fue el criterio de desempate, estamos al nivel de ellos, de esas niñas y podemos lograr una medalla olímpica sin problemas, estoy seguro. Los principales equipos a vencer son las selecciones de Jalisco, Guanajuato y el Estado de México, a los que las veracruzanos buscarán pelearles al tú por tú. Para más deportes, Lucio Huerta.